¿Cómo están amigos de Barcade? Bienvenidos a un gameplay que solo estamos haciendo porque se llama La Tierra Media Sombra de la Guerra, es mi cuñado Tocayo Tierra Tierra Y por ahí en el fondo está el buen Manuel Tenedor Yo soy Diego Mastretta, me acompaña Tierra Y Manuel en el fondo que no va a estar diciendo mucho pero solo va a gritar Tierra cuando tenga que... Tierra Exacto Vamos a jugar Middle-Earth Shadow of War Uff, uff, legal, legal Que el acepte es ilegal Pero ya había aceptado Tierra Bueno, dale ahí, continúa Estamos jugando un juego de Monolith Productions No confundir con Monolith que trabaja para Nintendo que es Monolith Software Que son los que hacen Xenoblade No, o sea, no estos, el Monolith que más nos gusta Hicieron Xenoblade Y se trató de hacer el mapa de Breath of the Wild Este Monolith, este Monolith Este Monolith Obviamente hizo este juego Oye, a ver, yo no entiendo por qué se pusieron Monolith teniendo al otro Monolith Ya ha hecho... Pues es que estos brothers seguro son fans Pero no le llegan Estamos jugando... ¡El asedio! El asedio en minas, It Hill It Hill Estos brothers han hecho varios juegos Este es el tercero que hacen de... Del Señor de los Anillos Este es Shadow of War El anterior es Shadow of Mordor Ajá Y también por ahí hicieron otro que se llama Guardians of the Middle-Earth Que la gente fue muy fan de cuando anunciaron Shadow of Mordor, ¿no? Como que todo esto de... El Nemesis System El Nemesis System Monolith, ellos mismos se han proclamado como... ¿El Assassin's Creed? Ah, sí Ellos nos han proclamado como un estudio experto en inteligencia artificial Así ellos se presentan Ok Entonces ellos crearon este Nemesis System Que se trata de que todo lo que tú hagas contra tus enemigos O las interacciones que hagas contra los demás Afectan en la actitud que tienen los enemigos Ya sea buena o ya sea mala hacia ti Ok Entonces, ve, este es un gran ejemplo del Nemesis System En este Shadow of War El objetivo del juego es hacer tu propio este... Ejército, ¿no? Ejército para combatir a Sauron Ahorita hablaremos un poco más del Señor de los Anillos Sí Pero es esta onda Y lo que hacías en el anterior en Shadow of Mordor Era también hacerte aliados Ah, de hecho... Ay, la maldona, lo tronaste, Dios Era básicamente... Por ejemplo, aquí Lo que hiciste fue matar a este orco Pero lo pudiste haber agarrado para tu army Lo que quiere decir que va a haber otro comandante por ahí Que lo puedes usar para tu armada Ahorita lo intentamos Ahorita lo intentamos O sea, básicamente es una toma de decisiones Casi casi estética De cuál es el orco que me gusta más para mi... Para mi ejército Porque al final lo puedes updetear, ¿no? Sí, o sea, de hecho Hay un sistema donde tú los puedes equipar Los puedes equipar mucho mejor a los orcos Puedes, este... De hecho, del primer juego puedes transferir A tu Nemesis más fuerte Y a tu aliado más fuerte En el primer juego hay una parte de la historia En el que tú te tienes que hacer... De hecho, eso es parte de la historia En el que tú te haces aliado de un orco Que te va a ayudar a llegar a Sauron Ok Y lo que haces es matar a comandantes Arriba de ese orco Para que él pueda seguir subiendo Y tú acercarte más al final del juego No voy a dar muchos spoilers Claro Que no tiene mucho que salió Y de hecho, estuvo creo que gratis en PlayStation Plus Plus, Shadow of Mordor Creo que... Ah, mira, eso del follito no lo había anotado Que sí se queman Estoy jugando a perder Shadow of Mordor... Básicamente, este es un spin-off Del Señor de los Anillos Que se encuentra... ¿Entra en canon o no entra en canon? Vamos a hacer como que sí y como que no O sea, este es un proyecto Que sale de un brother Tiene la iniciativa, Monolith De hacer... De rellenar ese hueco de 60 años Que hay entre el Hobbit Y el Señor de los Anillos Que digo, hablando de la obra de Tolkien Pues qué responsabilidad, ¿no? No, de hecho la obra de Tolkien O sea, no soy muy experto en la obra de Tolkien Pero hasta donde yo sé Solo hay varios... Algunos libros que fueron escritos por él Hay uno o dos más Que fueron completados por su hijo Yo me refiero 100% Al Señor de los Anillos Y el Hobbit, ¿no? Que... O sea, llenar los zapatos De lo que hizo Tolkien Ah, de lo que hizo Tolkien Está muy complicado Yo creo que... Yo creo que tarea más imposible no hay Es como... Sí, ni Star Wars No, ajá O sea... No lo voy a comparar con... O sea, directamente con Rowling De Harry Potter Pero es como si ahorita te dijeran A ti, oye, tierra Invéntate una historia Que entre en el canon de Harry Potter Y que le guste a los fans Pues termina siendo... O sea, aunque Rowling Todavía, pues, o sea Tienen un approach mucho más moderno A lo que puede ser una historia De ese tipo Ajá Llegar al nivel que llegó a Tolkien Es muchísimo más difícil O sea, si con una saga Como Harry Potter Sería complicado Imagínate con el fin Narnia podría ser No un competidor Al mismo nivel Pero es contemporáneo Pero es contemporáneo a la era Tolkien Y digo, gracias casi casi Que a Tolkien Tenemos todo ese tipo de historias Sí, exacto Y ahí nada más Fíjense las referencias religiosas Que Tolkien era bien católico Sí Pero bueno Esta historia rellena ese hueco De hecho, en el primer título Estás acompañado por Sméagol O Gollum Como lo quieran llamar Y te ayuda a encontrar reliquias Que van a rellenar las memorias De tu pasado Tenemos el personaje principal Este, se llama Talion Ajá Y está fusionado con un este Con un elfo Que es bastante especial En la franquicia de este ¿El Señor de los Anillos? De El Señor de los Anillos Y que básicamente es un personaje Que solo en algunos libros Tenía lore Y en otros O sea, no tenía su lore completo Y esa es la tarea que se da Este, Monolita a contar aquí Que es básicamente ¿Cómo se llama este, brother? Es Kelev Kelev Brimor Siempre me cuesta Kelev Brimor Siempre me cuesta trabajo En mencionar el nombre Es un elfo que hizo Forjó los anillos de poder Ok De la historia Del Señor de los Anillos Ahorita estamos jugando Un cacho Ya como ¿Qué serán? Como unos 20 minutos Ya arrancado el juego Arrancado el juego Que básicamente lo que Lo que pasa es este Tú traes un anillo Este anillo del que hablas De hecho Y pues por ciertas razones Lo pierdes Entonces por eso otra vez Nivel 1 ¿No? Básicamente es como la excusa Para Es la metroid Siña de perdiste tu traje Para que no sigas Con el mismo poder Del juego anterior Así que lo único Que se transfiere Del juego anterior Que pueden hacer Es pasar al orco Más poderoso rival Y al orco Más poderoso aliado Que tuvieron en el primer juego O sea está No hay forma De que transfieran Sus habilidades Ni nada de eso Porque te resetean Ok Entonces Ya hablando un poquito Del juego Tu trabajo es Básicamente La guerra contra Sauron Y rellenar Ese hueco Que hay Como espacio Ese hueco Que hay entre los libros Ajá Ok Que para muchos fans Fue este Para Vamos a decir que Fans Fans not hardcore Del Señor de los Anillos Es una buena historia Sí Para fans hardcore Yo tengo Muchos conocidos Que jugaron esto Y dijeron No olvídalo O sea no Simplemente no Como que no le llega Pero no le llega A la gente que nada más Se echó las pelis Que nada más le gustó Como ver las pelis Para Por conocer la historia No tanto digamos El lore completo De que es De todo el universo Todo esto Pues puede que sea Una gran manera De continuar esa historia Pero Si estaría bien chido Que estuviera un poco Más enfocado A los fans hardcore Podría ser Pero el fan Hasta el fan hardcore Odia Mira ahí está El ojo de El ojo de tu tío De hecho Mucha parte del juego Estamos en Mordor Ok Bueno no exactamente En Mordor Pero cerca de Mordor Y es antes de que Todo se vaya Como al hoyo Ajá Como pasó Como ya lo vemos En las pelis Donde básicamente Tierra Media Está No destruida Pero viven En la pobreza Y todos En la desolación Gente que vive En la pobreza Aquí ya están más Este Todavía está un poco más Podríamos decir Que saludable el lugar Pero Sauron Ya está preparándose Para tronar todo Ahí güey Ah tranquilo tío Tranquilo ¿Cuándo está tu barra de vida? Es la de la izquierda ¿Verdad? Sí Voy mal Pero fíjate que No elegimos una dificultad Perra Pues elegimos Normal Que me arrepiento un poco Porque Lo siento muy sencillo Sí Ahí me decías Que No me gusta Que sea tan O sea Es muy automático Es una Es digamos Una tendencia Que marcó Assassin's Creed Que fue este tema De Batallas muy automatizadas Casi casi Cinemáticas Con Pequeños Quick time events Para defender Para hacer counters Pero por ejemplo A mí una cosa Que nunca me latió De Assassin's Creed Fue todo este tema De que tenías A cuatro personas Atracándote Y casi casi Que tomaban turnos Para pegarte Eso eran los primeros Ya después En Assassin's Creed Como que Empezó a haber más variedad Le metieron más variedad Pero aún así Se supone que con Origins Ya viene una cosa Mucho más tipo Dark Souls Obviamente no tan No tan No tan perro Porque si lo hacen tipo Dark Souls A todos los fans de Assassin's Creed Se van a enojar Pues es que Simplemente sería Subirle demasiado El nivel A un juego Que tiene un público Demasiado amplio Creo yo De hecho Es lo único Que podría defender De Assassin's Creed Unity Ok O sea El sistema de batalla El sistema de batalla Lo mejoraron muchísimo Obviamente Se notó más en Syndicate Claro Pero pues la gente No jugó tanto Estos dos títulos Porque ya traía Una corriente negativa Unity se puso el pie Y le puso el pie También a Syndicate A Syndicate Ahora seguramente Recordarán cuando Yo me acuerdo mucho Cuando presentaron este juego O sea el primero Shadow of Mordor De hecho Estaba tan parecido A Assassin's Creed Que hasta Que hasta el Personaje Como que Escalaba Al estilo Ezio Altaír Era igualito Hasta el salto Ya ves que tiene Como el salto este De la aguilita Tampoco está tan 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 lejos No está tan lejos O sea sí Está medio Esa posición Es Assassin's Creed Sí Digo Yo soy un fiel creyente De que De que es De lo más normal Que alguien te No te copie Pero siga una tendencia Por ejemplo Mucha gente ahorita Está con lo de Fortnite Y Pug Pero pues es finalmente Y a mí se me hace Hasta ridículo Que los weys de Pug Digan como wey Nos copiaron Cuando ellos Ni siquiera inventaron El género Sí exacto Ellos más bien Llegaron a un punto De masterizarlo Muy bien Y Fortnite Pues claramente Lo Vio el éxito Y lo imitó Pero yo no veo Nada mal Más bien Hasta se me hace Una oportunidad Para que el original Diga Ah sí Ah pues ahí te va Una mejora bien perra Que tú no alcanzas Tipo GTA Por ejemplo Que llegó ahí Y dijo Así son los open worlds Y hazle como quieras O ahorita El caso de Breath of the Wild ¿No qué es? Abas 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 Doña Doña la leada Mira Tu objetivo ahorita Es derrotar a este comandante Y Hacer que Este Se rinda Ante tu yugo De victoria Bajo el yugo Su cuello dobleguen Eso no me gusta O sea Que tú estabas caminando Para otro lado Y nada más que me apretaron botones Sí Como que casi Casi que pastrabeleas ¿No? Hacia el enemigo Y que idiota Te mataron hijo A ver No Lucha Lucha de última oportunidad Ok Lucha Ah perro ¿Sabes quién tenía una gran mecánica de Last chance? Borderlands Borderlands Que era básicamente este Este Te quedabas como Casi inconsciente Pero todavía podías seguir disparando Ajá Y estaba bien chido Porque O sea podías seguir disparando Lo cual Lo cual hacía que tú Que pudieras matar a un enemigo El que fuera Si le hubieras matar a un enemigo Entrabas a una madre Que se llamaba Second Wind Y pues Oye ahí me dio la opción de Esquivar De hacer un parry Esquivar Yo digo que Ok Ahí está Ya lo venciste Ah lo mataste Perro Y se recoge el equipo del comandante Ah pues ahí recoge sus armillas Ajá Ahora Estamos viendo este segundo Como plano astral Que es el plano De Que le brimbor Donde es el que se fusiona contigo Este elfo Y por eso tienes Algunas habilidades especiales Como ese martillito Transparente Ah tiene una espada Aquí tenemos las cosas Que podemos cambiar Que es básicamente Nuestra espada principal Ah pero eso está cool Arquini De hecho Está un poco más Y hoodie Podrían decir que está un poco más Personalizado Sí El que el primero O sea el sistema de combate Es casi Es parecido Pero tiene como ramas Donde tú puedes personalizar más Porque el primero Era como muy hack and slash Por más que también lo sea Pero Nada más para terminar Me gustaba mucho Esa mecánica de Borderlands Sobre todo cuando Apareció Quig No sé si te acuerdas De ese personaje El que era El que era un psycho Todo mamey Ajá Porque justo su mecánica Era estar en second win Era estar siempre a punto de morir O sea estar en el borde Ajá Estaba muy interesante Cómo funcionaba el personaje Y a mí se me hace hasta raro Que nadie lo haya Intentado explotar Al que lo hizo Borderlands Creo que esta sería Una muy buena oportunidad Justamente Pero ahí bueno Tiene digamos algo Parecido Pero mucho más sencillo Que es este tema de Atinarle a un cuita de bebé Para tener un second win Ok Mira Estamos jugando en Spanish Porque La gente nos pide Que juguemos en español En Destiny nos vale Porque suena muy extraño En español Y porque Vault of Glass Es un gran nombre Ahora sigue ¿Sabes qué no me late? Tierra ¿Qué? Siento muy alejadas Sus dos estancias de caminar Y ahí vas caminando Esto es caminar Y se siente que vas lentísimo ¿De qué? Y correr Y es como muy errático ¡Corro! 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 Y luego es como Bueno voy a caminar Y es muy lento O sea no hay un Es tan lento Que al punto que si pones stealth Vas un poquito más rápido Es como Ok Pero a ver Este Aquí ya vamos a seguir A esta A esta morrer Ahora Otro detalle Que tiene Estos juegos De Señor de los Anillos Es que si O sea Obviamente no hay forma De acercarte A Tolkien Para consultar Porque solo Creo que está solo Su hijo Y entonces Se acercaron mucho A Peter Jackson Al director De las dos trilogías De Señor de los Anillos Para tratar de Machear un poco El estilo De arte Y Como toda la visión Que tenía Peter Jackson Del Señor de los Anillos Y creo que En cuanto a ese aspecto Lo logra Que esto es como O sea si son armaduras Que se ven Por ejemplo Hablemos de las armaduras Que son como viejas Pero al mismo tiempo Como stylish Si se ven O sea el arte Creo que si cuadra Exacto O sea si se ve Como un juego De Señor de los Anillos ¿Sabes cuál jugué mucho yo? De las dos torres O sea en Playstation 2 Ok De estrategia era creo No Era tipo de este de acción Ah ya Ya sé cuál Me estoy confundiendo Con el otro El que salió Hasta una edición especial En Play 3 Y 360 Ahorita me acuerdo En World of North O no sé cómo Que salió Que el Señor de los Anillos Han salido ya bastante Han salido Eso Eso No aguanto Esas hacen Como que Como que a fuerzas Es como Ah el usuario Tiene que seguir peleando Entonces un brinco ahí Astral Completamente O sea Sabemos que No son realistas Pero Pero a veces Como que las físicas De los personajes Si importan Para que Para que los personajes Te los creas O sea sea Mucho más tridimensional Y ya Y se está quemando Ese pobre bro Ni modo Ni modo Así es la guerra Ahora no esperen Ver a personajes Clásicos de la franquicia Porque no hay O sea está Podría por ahí Aparecer Este Don Flechas Del Señor de los Anillos Ahí tu tío Lego Este Mi tío Legolas Pero Dudo que aparezca Bueno Quién sabe No sé Y Bueno la primera Salía Gollum Y ni siquiera La voz era No era la original Era otro actor Pero en cuanto a doblaje En el primer juego Si tuvo bastantes Este Tuvo muchas participaciones De gente importante De doblaje Que no estoy muy seguro Si se mantuvieron aquí Pero estaba Troy Baker Ok O sea Que Troy Baker Ya están Si salen todos lados De Milagro No es la voz De Rayo Macri De Milagro No 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 creo Estaba Troy Baker Ahí entre los Entre los actores de voz Estaba John Di Maggio John Di Maggio John Di Maggio Estaba también ahí Y no estoy muy seguro Por esta cuestión De las huelgas De actores de voz Que ya acaba de terminar Hace poco Ya en fin llegaron A un acuerdo Pero no tengo el dato Exacto Si regresaron Para esta segunda Entrega Pero en cuestión En cuestión de doblaje Está En español Está normal Y en inglés Está Que yo lo jugué Un ratito Está También Está normal Eso del arco Transparente Me traba Dios Está chido De la neta Tu concentración Le he visto Un flechazo En el corazón Hanso Esos cuernos Del señor Eso que escuché Muy emblemático Muy emblemático Del señor De los señores Ojalá salieran Heliofantes Estaría bien chido A mí siempre se me dice Por épico La escena de los árboles De los cents Que ¿Sabes qué me pasó? Que la vi hace poco Y la vi en una tele Alta definición Y qué mal se ve Se ve muy mal Se ve horrible Así como juegos de cuatro Que ya se ven Yo les recomiendo Muchachos Pero la verdad es que No deja ser un mal O sea Hay una colección En blu-ray Ya tiene mucho tiempo Esta Que salieron las tres pelis O sea Las primeras tres Una en blu-ray Que está bastante cool Que es más La portada es el anillo Pero también Si ustedes tienen todavía Una videocasetera VHS Órale Y llegan a encontrar Los VHS Del señor de los anillos Recomendado Yo por ahí tengo Es más Yo tengo las primeras dos pelis En VHS Y vienen en dos VHS Cada una Vienen separadas De tan largas que son Yo tengo Una edición especial De Volver al futuro En VHS Ah que cool Y está bien chido Porque trae una Trae un cuarto cassette Con cosas Este Extras O sea Y está bien curioso Porque es como un programa En el que hacen preguntas De De Volver al futuro Como de fans Pero están súper atemporales Como de Si es cierto que El Doc Se enamora En la tercera película Es como Dude Si ya llega a este cassette Ya sé eso ¿Sabes? Ah ya 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 me entendí Ajá Es como Ah ok Se me olvidó decir Que también el primero Participó Nolan North ¿Vos va a quitar la escena de acción? Sorry Nolan North Ataque pesado Que es con cuadrado Que es como el Super golpe Como el slash Grandote Muy clásico De los juegos de acción Y que mientras avanzas En el juego Pues vas combinando Más estos botones Y Y haces unos combos ¿Verdad? Ah los ¿Qué nos está flechando? Mira ya viste Eso me gustaba muchísimo De ese juego De los señores Amigos De los torres Que como que Ya empezaron a agregar Todo este tipo de detalles De Estoy a la mitad De una batalla Epiquísima Y están pasando un chingo De cosas junto a mí Exacto Que obviamente Hay más gente peleando No solo tú solo Eso es chido Eso está chido Y ahí justo ¿Qué pasó ahí? ¿Tu tío? Oye que mal Que mal ragdoll Pero bueno Son orcos No son uruk Hay creo Voy a hacer Otra cinemática Para no entender Lo que está sucediendo Y que la gente Tampoco entienda No la neta Las quitamos Porque Porque Spoilers Porque spoilers Y porque luego Se enojan De que los spoileamos Y luego también Ajá Mira aquí está la tierra Para Ya subimos un punto Subimos a nivel 2 Y ahí tú subes Tus habilidades A ver que tienes Tienes Combate depredador A distancia No me deja ahorita Otra creo que Es a fuerza esta Como para que entiendas Ah tienes agilidad élfica Que es la Es gracias a A que el embrión No puedo decirlo Perdónenme No puedo terminar Ese video Sin que lo digas Mira Ok ahorita Voy a aprendérmelo Fíjate que Para Creo que en presentación gráfica Se queda un poco atrás Estamos jugando en un Playstation Pro De hecho Es un juego que tiene Por ejemplo Tiene HDR Tiene la opción de HDR Si es que tiene una tele HDR Ajá Pero en cuestión gráfica Creo que se queda un poco Atrás Sobre todo en cuestión de De fondos Como que las texturas de fondo No se ven tan chidas Eso es algo Que me sorprende Un poco Las torres de atrás Ahí se ven Se ven como Como foggy Feitas ¿No? O sea se ven Sí me sorprende un poco Porque Obviamente el juego anterior El juego anterior Salió en 360 Play 3 Xbox One Play 4 Y PC Y estaba un poco limitado Por esto mismo De que estaban en 360 Y Play 3 Pero Fue de los primeros Hasta ahora Si no corríjanme Pero hasta Yo me acuerdo En mi historia De estar este Cubriendo videojuegos Me acuerdo que Shadow of Mordor Fue de los juegos Que más las compañías De PC Presumieron De que corrían Que 4K Y que 1080 Y que Y los cuadros Y todo Y me sorprende Que para este Se les hayan ido Estos detalles Más bien como que No se siente Una gran mejora Exacto O sea no se siente Como una secuela En cuestión gráfica Se siente como que Agarraron un poco El huesero gráfico Del primero Y nada más Como que lo subieron Un poquito en este Y ya Así como que No le metieron Tanta mano Claro El Nemesis System Del juego Es bastante pesado De hecho Por ahí Sí seguramente Es lo que más presumen Es lo que más presumen Pero es bastante Como lo diré Es tan sustancioso Que ocupa muchísimo Del espacio Del juego Y del procesamiento Del juego Y por eso mismo O sea Hablaban de que O sea Por ahí mencionaban De que por qué no llegaba Switch Este tipo de juegos Es porque a lo mejor El rendimiento De la consola Todavía no da No da para el Nemesis System ¿Sabes cuál es el tema Tierra que Doom Allá está Doom yo creo que Le dieron la madre A muchos que Como que todavía No se atrevían a Switch Por la cuestión Que no De optimizar Podría ser un problema Y a mí Me parece Increíble El hecho Ah ¿Por qué le estoy Pegando a los humanos? Aguase Porque eso puede Afectarte Las rolas Bastante cool Siempre Siempre Con el Señor De los Anillos No pueden fallar Las canciones Oye Espérate Me están matando Ah 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 Esa 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 Por eso Puedes Hacer Ese Tipo De Que 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 Iba a ver Este El Señor De los Anillos Si había gente Anti-Legolas Que le decía El Principito Este es un comandante Que luego tú Puedes alcanzar O sea Como que a veces A media pelea Te dicen Bueno Hasta que Ahí muere Ahí muere Yo digo que lo trates De reclutar Creo que es ahí ¿No? Cuando aparece Sí ¡Adiós! No me di cuenta Estoy muriendo Tierra ¡Oh no! Me equivoqué ¿O no? Ah ¿Pero quién te ayudó? ¿O qué fue eso? No entendí Ah un sargento De Gondor De hecho tú eres Tú eres parte de En el primer juego Te explican Que Talion Forma parte de Ah si lo maté Si lo maté Forma parte de los Este De los Rangers Es que como te lo decir Es Ranger Como Ah mira este tiene loot A ver Ranger como guardabosques Como Sí Guardabosques De Gondor Y pues te traicionan Y por eso mueres Y te juntas con Con el elfo A ver ahí te dieron Una capucha Una capita Diferente Está bien fea Pero bueno Pero me da Me da sigilo Ah es una capa de Gondor Que cool Ay hijo Y tú diciendo Que está Te gustaba Deja Reviso ¿Qué es esto? Tierra Seguro Seguro loot Que no va a servir de nada A ver Ok 50 monedas Y este de acá Y aquí tenemos Una gema Gema Ah mira Es para tus armaduras Les puedes poner gemas Y así A ver ponle ahí a tu espadiña Una gema Ok Insertar gema Claro Esto está Muy este Lo vimos en Digo Muchos juegos lo han tenido Horizon lo aplica bastante chido Me recuerda mucho a Dragon Age También No sé por qué También sí Pero a ver Sigue sigue Tienes que ir Capitán desconocido Ahí está A 200 pies Vamos a buscar a tu tío A tu tío el comandante Capitán Capitán Oye El mapa está bien hecho El mapa está bien bonito Además este 3D Fíjate que un mapa así En Assassin's Creed Qué bien Qué bien le vendría Porque pues finalmente Tener como tu maquetita De las ciudades Sí Yo me acuerdo En los primeros No eran maquetas Sino que era vista aérea nomás Y hay veces que no sabías Si estaba A qué nivel estaban las cosas Y la terminabas cagando Pero aquí A ver ahí Ahí está Mi ojo Dush Dush Ah te lo dijo en el control Ah Dush Sí De hecho Dush Es un Dush Bach Es un Dush Bolsa Dush Espérate Espérate hijo A ver Espérate Vamos 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 Está crecido Y Qué pendeja Dale a su amiguito Qué pendo Dale a su amiguito No Esquiva No Vamos 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 Otra vez Con R1 Ah le vas a dar Con R1 Ah no Qué Idiot Tierra Ah tierra No Uy Ay Buena manometa Ah Puedes recoger la gema A media pelea Órale Ah vas a vas a atrás Bien Pero finalmente El sistema de batalla Pues no deja de ser De estar Pasado en quick time event Qué digo Yo quedo pésimo Hablando de que el sistema de batalla Este es fácil Y mira cómo Mira cómo me recibe Te mató Te mató Ahora Según Aquí se supone que sube Este güey puede subir de nivel Sí Dush va a subir de nivel Y se va a creer más O sea se va a sentir más acá Y probablemente en algún punto Este personaje Dush Lo encuentres después Es que no vas y lo buscas antes Pero lo encuentras Ahí está Ahí está tu tío Ah mira Ahí subió de nivel Este me gusta muy La neta Eso es lo más chido Por ejemplo De los que tenemos acá Pues sabemos que Podemos como investigar A los O sea a un orco Le podemos como sacar información Y te va diciendo Como de diferentes cosas ¿No? Por ejemplo Este que es el que ya matamos Ahora Dush Pues ya está ahí Intentando Ahí tienes otro Que luego Este dude Podría empezar como aquí Y terminar casi casi que acá ¿No? O sea podría terminar casi de general Si me sigue matando ¿No? Exacto De hecho Eso está bien chido Lo puedes Podrías transferir a los Ah mira ahí revives Y así como Oh ya llegué Revives Pero Yo este Quedé pésimo Sí Quedaste pésimo Pero A ver Enseñanos otra cosita más Y ya en un ratillo Nos vamos A ver tierra Vamos a No sé qué No sé qué podemos hacer A ver Entra el menú A ver qué tanto tenemos Ok yo estaba por acá De hecho ahí está tu muerte Ahí está la calaverita De Oh venganza Me gustaría ir pero creo que me cae muy lejos Ah pero ya viste qué dice Dice este Ve y cobra venganza durante su reunión de Ah Es lo que también puedes hacer O sea Bueno no es una trampa Pero lo que puedes hacer es que te maten Y ellos suben de nivel Y si tú regresas y los matas Obtienes Obtienes cosas mucho más este Valiosas En cuanto a armadura Y ahí vienen todos tus tíos Aguas Unos cuantos golpes Con esta arma Shaka Boom Shaka el devoramiedo Oye buena cámara ¿Qué pasó ahí cámara? Ahí le hace como No espérate 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 Arquero maldito Aguas que este te va a querer pegar de lejos Y No No quiero que me peguen No Aguas Aguas Tienes arqueros ahí Buen Buen ¿Dónde está el arquero maldito? Ya lo vi Ah Maldito arquero Que en español también lo pusimos Eres una peluquera maldita Peluquera maldita Por ahí pueden escuchar la voz de René García Acá la voz de Vegeta Insectos De Insecto Que participó en el doblaje de De Shadow of Shadow of Bark ¿Dónde está don Don Tu tío Aguas Aguas Ay wey Que con Tependo Para ello debe estar este Rakata Rakata Ya lo vi Ya lo vi Pero es que sus Sus tíos Sus compas Están medio agresivos Me parece algo incómodo El tema de Como esas madres Puedes recoger No se que estorban un poco Sí Pues las debes de recoger Así nomás Tocándolas No Estoy maldito Ah es que este Te maldigo Como decía Sim Te maldigo No pero es Div No 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 Ni me acuerdo Todo el mundo maldecía En invasor Sim Y que ricas papas ¿Qué? Yo creo que Mis caricaturas favoritas En invasor Sim Sí A ver si luego Platicamos Ahí agárralo Agárralo Con R1 A ver si le puedes hacer No 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 quiero morir No Bien detenido Ese balón Es que quiero hacerle Lo que dices Del famoso A ver R1 R1 Espera Ah Mira No Sí Te volvió a clavar Sí Me volvió a hacer Peluquera maldita Ese arquero De por allá Peluquera maldita Eres una peluquera maldita Vientos 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 Acrevíalo Acrevíalo Ahí Pero Aturimiento espectral Con círculo Ah Te frenó Con una flecha No man Es una peluquera maldita Wey Y la cagué Y Vamos tierra con este fracaso Con este Te mató En el que yo Te acuerdas Ah pero mira vamos a ver Este que es como un minion Era un juego fácil Y me derrotó No si está fácil Pero la neta Es tema de concentrarte Y de timing Vamos a ver este Brother Crush Que se pone que es como un minion Normalito de los orcos También está chido Dejar que te maten Para que Para ver como evoluciona Para que un underdog Llegue lejos Pero Crush puede que suba Luego te puede hacer su compa Creo O sea subirlo Estratégicamente Y luego decirle Oye este Mira ahí Va a subir Va a subir Va a subir Que chido está eso Sube Y tomó el lugar Del que tú mataste Tomó el lugar ahí De tu tío El que maté Ah que cool Eso está muy chido Es el Nemesis Mató a un capitán A ver si le cambian El trajecito No No le cambian el trajecito Digo Mis muertes sirvieron Para ilustrar el juego No tierra básicamente Mira Shaq el arquero ¿Qué le pasó? Shaq el arquero Yo creo que Vio como Crush Lo hizo Lo aplastó Sí yo creo que El mismo Crush Ahí es tu tradición Pero vámonos Vámonos tierra Pues esto es Shadow of Middle Earth Middle Tierra Shadow of War Y vamos a fracasar de nuevo Pero este Gracias No gracias a ti Este Si les gusta el Señor de los Anillos No les importa mucho el lore Y quieren un juego Para pasárselo un ratillo Bien Creo que es un juego Este Para pasar un Un domingo Palomero Sí O sea más que nada Por la historia Por el Nemesis Lo demás Ahí medio le falló A Monolith Hay quienes lo hacen mejor Pero divertido Pero vámonos It's fine It's fine It's fine Gracias a todos los patreones Te los amamos Y a ti A ti amiguito Que nos estás viendo Que tú estás Que puede que Seas muy fan De Shadow of Mordor Y todo lo que dijimos Estuvo mal Se ofendió Pero Y pon en los comentarios Todas las Bajanadas Que dicen Pongan el nombre completo De De los enanos Ahí en los comentarios Enanos Pero vámonos Tierra Vámonos Adiós Fun In Tierra Fun In Lord of the Rings Vámonos 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 Tierra Vámonos Gracias por ver el video.